¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos yendo a un lugar a probar vino. Y dirán, ¿por qué? Estábamos en casa y salimos a las tortillas, la señora María y yo. ¡Di hola! ¡Hola! Entonces, salimos a la carretera a las tortillas y dijimos, oye, ¿no es que te antoja un poco de vino? Vino tinto. Y dijimos, pues bueno, vamos, vamos a ver qué rollo. Y sirve que preguntamos también cómo se hace el vino, cómo se degusta, cuántos tipos de vinos hay. Total, es sábado, no tenemos nada que hacer y decidimos emprender este viaje. De rumbo a Legía de Uruapan, vamos por la carretera despacito, escasamente 80 kilómetros. Vamos a subir unas curvitas, disfrutar el paisaje y vamos a llegar a Legía de Uruapan. ¡Mira qué bonitos cultivos! Le volteo la cámara para que puedan apreciar un poquito. Estamos al sur de Ensenada, Baja California, México. En este momento, para quien no conozca el lugar, es un lugar muy bonito, con todo tipo de paisajes desérticos, bosques, lagos, lagunas, este, todo tipo de cosas muy, muy bonitas. Vamos de norte a sur, rumbo al poblado de Ejido, Uruapan, que ya se está convirtiendo en una zona vinícola, como el Valle de Hualupo, un lugar muy famoso aquí en Baja California. Apenas están llegando las grandes empresas, ya hay empresas pequeñas, artesanales, locales, pero apenas están llegando las grandes empresas. Entonces, vamos para allá. Este es un rote militar, son típicos de México. En cada esquina los encuentras, parecen Oxxo. Pero, en fin, a lo mejor se puede sentimentar la cosa, mejor no sigo por aquí. Ya casi llegamos, amigos. Ya casi, hay un montón de viento, ¿eh? Estoy notando que un pasajero me afecta más el viento que nada. Siento que me mueve la moto bien machín. Aquí en la grulla, un punto muy, muy famoso de la Baja Mil. Pero hay unos taquitos de jaiba sabrosones. Yo no he llegado, me han dicho. Bienvenidos al Valle de la Grulla, Santo Domingo, Cava Cooperativa, Viñedos, Palafos y MD Vinos. Y aquí tenemos unas albercas muy bonitas. Están cerradas, están abiertas, están abiertas. Unos perritos, muy labradores. Ten cuidado con los perritos porque te pueden tumbar. Ahí están los perritos. Ahí están los viñedos. Vamos acá un poquito adentro, para que conozcan. Aquí es famoso por los vinos sabrosos y sobre todo, creo yo, que son los vinos más accesibles, económicamente hablando, de todo el estado de Baja California. Porque es vino artesanal, local. Y ahorita van a ver los precios, van a ver los vinos, las botellas y vamos a informarnos de todo. ¿Me pueden mostrar el vaso? Bueno amigos, pues aquí está el vino. Este vino es vino tinto, vino tempranillo, vino, ¿cómo se llama el vino? ¿No sabes? ¿Cuál es el nombre? Misión. Misión. No, no, pero el vino tinto del estilo. ¿Vino tinto así nomás? Sí, es vino tinto. Ya ves que hay uno que le dicen tempranillo, otro lambruzco, otro esto, esto, lo otro. La variedad de uno es Misionada. Ah, la variedad de uno es Mision. A ver, a ver, a ver, déjeme ver. Lea. Mision. Ahí está. Viñedos del Camino Real, donde estoy amigos, Mision Vino Tinto Artesanal 2021. Cuídame la señora María, el tiquete, el tiquete. Eso, ¿por qué? Me voy a tomar el vino. Entonces amigos, fíjate bien, fíjate bien lo que voy a hacer, ¿eh? En este lugar, el vino tinto es como vino de, como agua se puede decir. O sea, fíjate bien, voy a cruzar la calle, ¿eh? Esto no lo puedo hacer en muchos lugares, mira. Es más, si me voy a parar en medio de la calle, mira. Y fíjate, que tengo en mis espaldas. Un viñedo, papá. Así es que, mira. Ay, papá. Vamos a investigar algo ahora. ¿Cuánto van los hijos? En los 150. ¿En los 50 la bolsita, amigos? Sí. Yo le voy a comprar uno y la granada. La granada es unos 200 en 100. Son muchas para mí. Dame 120. Véndame 120. 120, le voy a regalar. Ok, ¿por cuánto le voy a 120? Todo, sí, todo. Todo, sale y vale. Pierro, échalo acá. Esta la venden unos 200. No, no, no. A ver, señor María, ayúdame a abrirle ahí. Es dulce. Espíame. ¿Eh? Está bien buena. Ok. Vamos a echarlo aquí, póngala ahí. A ver si me... Pues no va a caber, oiga. Pero échala ahí. Ahorita vamos a acomodarlo. Ahí póngalo. Vale, vale. Ahorita nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, amigos. Nos devolvemos. Por una información que nos dieron. Primero que nada, el vino tinto es uno. Hay miles de variedades de uva oscura que hacen vino tinto. Las más famosas, que es Cavernet, Esmisión, Lambrusco y algunas cosas más. Que no aprendí todo, honestamente. Aprendí algunas cosas. Pero lo que sí les puedo decir. Que si ustedes ven mil botellas de vino tinto. Todas son de vino tinto. Solamente cambia la variedad de la uva. No el vino. Cosa que yo no sabía. Entonces cada marca hace sus combinaciones. Con diferentes vinos. No, con diferentes uvas. Y produce diferente vino. Pero el vino tinto es el mismo. Se puede decir. Eh, me hice bolas con la explicación. Pero fue muy bonita la explicación. Aprendimos mucho. En serio. Entonces. Izquierda. Y ya de allí vamos a dar una izquierda cuando lleguemos a la malla. Aquí está la malla. Este viñedo es de los chavalos. Donde comimos queso. Donde tomamos vino. Y donde comimos aceitunas. Vamos a llegar aquí ahorita. Muy bien. Aquí es. Mira. Es un vino totalmente. De patio. ¿Es un vino? ¿Cuál vino? Es un viñedo. De patio. Pues de hecho está en el patio de la casa, ¿no? Cosa increíble. Vamos a ver. ¿Cómo vienes, señora María? ¿Te ha gustado una rebaja el día de hoy? Mira. Aquí están los viñedos. Mira. Ay, papá. Hay un montón de uvas por todos lados. Y no se mira por el camino, ¿eh? Chula. Digo, es como una hectárea de uvas más o menos. No más que tiene semillas. Tiene semillas y está. Ah, como hay uva, mira. Un montón de uvas por todos lados. Pero también buena. Para que vean. Esta es la uva. Este es el vino. Primero, a lo que yo vi ahorita en el viñedo, se corta, se refrigera. Luego se pasa por una máquina donde van las bandas. La banda saca la uva del racimo. Avienta el racimo vacío a una canasta. La uva la avienta a otra canasta. Esa uva la avientan así cruda, lavada, a un tambo de 5.000 litros. Y de ahí le dejan fermentar, creo que 7 días. Luego sacan todo, 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 otra vez la uva por abajo. Y la meten a una prensa. No sé si la prensa tenga molido, nada más prensa. La prensa se encarga de prensar. Por abajo sale un chorro de vino. Saca un chorro de vino y ese vino va a otra garrafa de 5.000 litros. Bueno amigos, entonces ya está, ya está claro que el vino, la uva, no la apachurran para sacarle jugo. Sino que la uva entera la meten a una garrafa de 5.000 litros. Como esta. Por 7 días. Luego sale, no, es así, sale por otro lado, no. Aunque ahí sale por abajo en los viñedos, en los tamboos. Bueno, sale como con una pala casi. Y de ahí van a prensa, la prensa del vino. Y el vino entonces lo reposan en otra barrica. Hasta obtener esto. Vino. ¿No trajimos los vasitos? No. No. Bueno. No sabe igual la uva que el vino. No. Pero, para eso nos dieron una solución. Miren. Nos dieron quesito, por ejemplo, no tienen quesito. Quesito. Se debe comer con quesito, papá. Mmm. Ahí el vino se combina. Mmm. Y luego. Una de las aceitunas, mira. De la región. Son locales. De aquí progresada y todo el show. Estas uvas. Estas uvas. Estas aceitunas. Mmm. Qué rica está, eh. Mmm. Nunca las había comido tan buenas aceitunas. Saben dulces. Mmm. Saben dulces. Y. Con el vino tinto ya va bien, eh. Bueno. Vamos a invitar. La señora María que, por ejemplo, también. Vamos a cortar la transmisión del. Corte, señora María. ¿Cómo está, señora María? Muy bien. ¿Contenta? Ay, pobrecita. Como está en el surco. Pero ni modo, señora María. Son los garajes del oficio. Vámonos. ¡Agua! Nos caemos. Es que es arena. Es arena. Es arena. Ya saben cómo soy yo para los arenales. Me caigo. Bueno, amigos. Dirán, ¿qué onda aquí? Bueno. Pues son unas albercas. De elegido. De elegido que incluyen. Ahorita van a ver. Incluyen un montón de cosas. Mira. Para empezar. Incluyen un asador. Ahí está el asador. Y unas sillas y bancas. Eh. Sí tienen sus reglamentos. Sus costos. Y todo el show. Pero estamos aquí al pie de unos encinales. Pues unos encinos bien hermosos. En la. Eh. Directamente en lo que es en la. En el campo abierto. Pues la naturaleza. Todo lo que da. Mira. Son dos alberconas muy grandes. Muy, muy grandes. Y van casi todo el show. Con asadores. Baños. No, hombre. Está de aquellas. Es más. Posiblemente yo. Me vengo a acampar mañana para acá. Es una hermosura el lugar. Y todo esto está aquí mismo. Donde andamos en el ejido Urapan. Entonces. Eh. Hay una sombra. No sé cómo funciona. Ahí se pone evento. Pero. Mira. Fíjate acá. Es una hermosura este lugar. Los arbolotes. ¿Quién no pagaría por estar bajo un árbol? Con una albercona. Con una botellota de vino. Ay, papá. Ya me dio envidia. Señora María. ¿Venemos o qué? ¿Venemos mañana? ¿Acampamos o venemos hoy a acampar? Como quieras. Hombre. Está bien chido. Una botellota de vino. Una carnita asada, papá. Y fíjense bien. Y fíjense bien. Está en la pura entrada. Está en la pura entrada. Del ejido Urapan. Aquí está a la izquierda del viñedo. Bueno, no el viñedo. El lugar donde probarán el vino. Y aquí está sobre la carretera. Y no se nota. No se mira. Es increíble. Vamos a subir a la carretera para que vean. Es allí, mira. A la derecha. Qué chulada, ¿eh? Qué cosa tan bonita. Vamos a rebasar el día de hoy. Porque nos sentimos con Paula. No, es que va espacio el señor. Vamos ahora a comernos una tostada de ceviche. Aquí mismo, cercas. ¿Dónde vamos a estacionar? A ver, ¿dónde, dónde? Hasta acá, mira. Acá voy a comer. Aquí vamos a parquear la motochina. A ver si no me regañan. A ver. A ver si no me regañan porque me metí hasta acá. Dejen pregunto, ¿sí? Porque me gustó esta mesa para comer con la motochina aquí de fondo. Bueno, amigos. Y qué lugar tan tranquilo y tan acogedor. Mira, los eucaliptos gigantes. Es una hermosura aquí. Allá está la motochina. La señora María. El restaurantito. Y miren el lugar completo. Yo metí la moto hasta adentro. Me pedí permiso. Me dieron permiso, amigos. No es nomás de llegar y meter la moto, ¿no? Honestamente lo digo. No vayan a llegar y meter la moto. Yo pedí permiso de como cuatro horas. Listo. Bueno, amigos. Ya que estamos acomodados. Ahora sí bien chidotes aquí en la mesa. Mira. Y creo que esto no era así. Quebré el corcho. Y amigos, pues ya llegó la tostadita a comer. Ahora sí. La neta, nos quedamos con la gana de tomar el vino. Pero todo sea por eso, ¿no? Las ganas las teníamos. Se nos dañó el corcho. Ni modo. Vamos a comer. Fueron lugares bien bonitos para acá, ¿no? Una chulada. Mmm. Mmm. Yo voy a querer más. Más ceviche. Más ceviche voy a querer. Está muy bueno. Mmm. Mmm. Ay, mamá. ¿Te gustó Ale conmigo el día de hoy? Llega, no te voy a grabar para que coma a gusto. Luego te vas a poner nerviosa. Come, come. No te voy a grabar. Señora María, pues nerviosía, amigos. Porque ella no es muy común de la cámara y todo el show, ¿no? ¿Te gustó? Está sabrosón, ¿verdad? Y el aguacatito bien chido. Hombre, bien rico. Bueno, amigos. Un consejo nuevo. Salsa macha. Aceite. Échale aceite, señora María. Puro aceite. Salsa macha con aceite. Bueno, más bien puro aceite. En el ceviche. Sabe bien rico, la neta. Mira, aquí está el coctelito. Ay, papá. Hombre, está bien rico el coctel también. Mmm. Está bien bueno, por lo menos. Hombre, tiene asco. No. Todo lo que te van a decir. Comiste con la cuchara del tío George. Ja, ja, ja. Estela, ¿eh? Te voy a comer tu tostada. Con aceitito. Nuevo concepto. Tostada con aceite de salsa macho. Pruébalo. Y te va a hacer sorprender. Una chulada de sabor. ¿Qué a gusto nos ha pasado hoy, no? Sí. Bien chido. Yo me pedí otra tostada más. Y siempre le pido un coctel. Esa es la puro aceite de salsa macho. ¿Qué anda haciendo con el ceviche? Otro sabor. Mmm. Y lo más bello del día. Ay, ven pa' acá, papá. ¿Dónde está mi rey? Venga. Lo más bello del día. Uy, ojo es chulo, papá. El blue. Te vas a llamar el blue, papá. Qué bonito, ¿eh? Bueno, amigos, pues ya, como vimos muy rico, este, es hora de retirarnos. ¿Verdad, señora María? Sí. Vamos a... ¿Te gustó el día? Ok. Entonces vamos a retirarnos, amigos. Desgrabo el camino un poquito aquí pa' allá. Y terminamos el videíto. Se va a llamar el día de hoy la ruta del vino. O la ruta de la no sobriedad. A ver cómo le ponemos, porque terminé borracho. Bueno, amigos, ahora sí. Es hora de retirarnos. Chula de paisaje, ¿no? Para cuando quieran venir, mira. A veces, donde menos piensas, te encuentras un lugarcito. Ahora tenemos que volver a regresar a gusto, papá. En total pagué trescientos pesos, tres tostadas, una coca, un vaso de agua y un coctel mediano de pulpo con camarón. No se me es caro, se me es un precio muy bueno. A pesar de que está muy lejos donde no hay nada, es un precio muy razonable. No podríamos presumir que es caro. Este, podríamos, de hecho, presumir que es un buen precio. Y es momento de que la motochina regrese a casa. Y vamos a tomarnos un buen vaso de vino en la noche. ¿Otro? Me puse bien pacheco con dos vasos de vino hoy. No, la neta, está bien chido el día. Y más que, la señora María se animó a acompañarme, ¿no? Ojalá me hubiera acompañado siempre, todo el tiempo. Pero se frecía. No le va a gustar conocer el video. Esta era la antigua carretera, amigos. Por eso vengo confiado. Esta ya no es carretera, es un camino rural, nada más. Esta sí es la carretera. Y de equipo ya, ahora sí nos damos. ¿Qué aprendimos del día de hoy? ¿Cómo se hace el vino? ¿Cómo se toma? Le dije al amigo, ¿cómo se toma? Me dijo a cualquier hora. Yo la tomo todo el día como agua de uso. En la comida, el desayuno, en la cena, como bebida, como refrescante. O sea, ya el gusto rompe en género, pero en sí, en lo natural, lo puedes tomar a cualquier hora. Nada con exceso, ¿no? Todo con medida. Puedes disfrutar un buen vino. Y yo desconocía mucho del vino. El día de hoy ya me siento, me siento ya todo un profesional de vinos. Para empezar, yo pensaba que el vino tinto había muchos tipos de vino. O sea, vino azulito, vino moradito, vino cafecito. Y que eran vinos tintos, vino rojo, vino amarillo, según yo, ¿no? No, resulta que el vino tinto es el de uva, el de uva oscura, y el vino blanco es el de uva blanca. Y que cada empresa, cada casa vinícola, produce sus vinos con sus mezclas de uvas. O sea, la marca de uva es la que hace al vino. Sí, puede decir, hay tres mil variedades de uva negra. Entonces, cada uno mezcla, digamos, estas tres y saca un vino, el vino pulano. Y estos tres, de otra casa, mezclan esto, otros mezclan diez vinos. Entonces, así va. Y luego lo dejas reposar una semana, otro lo dejas un mes, otro un año, dos años. Y cada vino va saliendo con diferente calidad, con diferente sabor. Pero en sí es el mismo vino tinto. O sea, el mismo proceso que agarras la uva, la presionas, sacas el jugo. Y sale un color, pues ahora sí que tinto, ¿no? Entonces, así. Y yo no sabía eso, pues. Era muy extraño. Pues no sabía nada de vino prácticamente. Ahora ya sé que hasta saludable es. Que primero, es pura azúcar. Cuando exprimen la uva, es 100% azúcar todo. Y ya no es que transforma en vino y ya no es tanto azúcar. Es una bebida alcohólica, azucarada. Qué cosas, ¿no? Voy aprendiendo mucho en la vida. Qué chulado. Bueno, amigo, pues ya. Ya pasamos. Yo apago las cámaras cuando llego a un punto militar de inspección de policías o algo así. No es mi rollo andar grabando eso. No es mi rollo, créanme. Y este, hay gente que lo graba mucho. Yo no, yo no grabo nada de eso. Y me dice el soldado. Dice, oiga, ¿está grabando? No, le digo, está apagado. No te preocupes. Las apague antes de llegar ahí con ustedes porque no me gusta meterme en problemas. Este, no es mi rollo. Entonces, seguimos, amigos. Vamos de regreso a la casa. Qué lugar tan bonito es para acá, ¿eh? Es una maravilla. Es una maravilla este lugar. Bueno, fíjense que yo amo Ensenada. Me encanta Ensenada. Pero, pero si tuviera dinero, me compraba una casa a mil las mujeres. Entonces, no amas tanto a Ensenada. No, sí, 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 sí. Allá estuviera nomás de noviembre a mayo. Y aquí estuviera de junio a noviembre. Que es el tiempo fresquísimo de, que es el tiempo de calor, pues, pero es fresquísimo aquí. Dice, gracias por su visita a la antigua ruta del vino. ¡Ah, de papá! La antigua ruta del vino. Ahí está, Santo Tomás. Era la antigua ruta del vino. Formada por los misioneros de hace como 300, 500 años. Lo que hablábamos del video pasado, de la misión del poblado La Misión. Que allí hay una antigua misión después de muchísimos años, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos hablando de las misiones. Un día voy a hacer un video especial de las misiones, para saber bien ese rollo. Porque si no sabemos, preguntamos y nos enteramos. Como el día de hoy no sabíamos nada de vinos. Hoy somos expertos catadores de vinos que podríamos ser llevados hasta Estados Unidos por la NASA. Un día, fíjense que voy a grabar un video de gente que se atraviesa. Yo cuando voy manejando se me atraviesa algo. Créanme que yo no pierdo el tiempo ni siquiera en molestarme. Yo no me molesto, yo no me ofendo, yo no me enojo. En serio, yo sigo mi camino derecho, tranquilo, sin ofensas. Pero hay mucha gente que sí se enoja, pues. Se enoja cuando... Cuando alguien se le atraviesa. Se enoja de dejar a mi mamá ser puta, ¿no? Yo no. Ni pito, ni hago seña, ni me aguito. Sigo para adelante. Pero sí hay mucho contenido de eso. O sea, pongo mi camarita y pico a grabar. Hay mucho contenido. Aquí no hay cenada, Tijuana, maniadero. De gente que te atraviesa. Cualquier día que no tenga nada que hacer, les voy a hacer un video de esos. Gente que se te atraviesa. Se va a llamar el video. ¿Sabes qué podría ser esto más alegre todavía? Una nieve. No, miento. Una sandía en casa. O una nieve. Vamos a agarrar una brecha. Y a ver si nos dan chance de pasar, ¿eh? Muy bien. Se pone bien chido, mira aquí mi compa. Se quedó atorado ahí. Está bien chido. Yo me río bien machín. En serio. Yo cuando se me atraviesa la gente, no me dejan pasar. Yo me río, me carcajeo. Y este, y cualquier día les voy a traer un video de eso. De lo que es la... ¿Cómo se va a llamar el título? Este, inconscientes al volante. O algo así, ¿no? Inconscientes al volante. Vamos a cortar camino para acá. Para pasear a la señora María. ¿Ya has venido por aquí, señora María? ¿Ya conoces? Pero no es la moto. ¿Sabes cuánto gastamos de gasolina? Como tres litros. Como tres litros de gasolina. Oh, sí, salió más cara la pitaya que la gasolina. Pero vuelvo a lo mismo. La pitaya está donde vale. Y es... Hay gente que la compra bueno, pues qué bueno, ¿no? Venía hablando de la pitaya que me va a California Sur. A cinco pesos le hace cara. Entonces es como la pitaya. Muévete donde te valoren. Exactamente, ¿no? Si tu viejo, tu vieja, tu marido, tu marida, tu jefe, tu jefa, tu patrón, tu patrón, no te dan el lugar que te mereces, muévete. Y punto, canijo. O canija. Según lo que seas. O canije. Ay, canijo. Ay, canijo. Cómo me divierto a andar de barco, ¿eh? Aquí cerramos el video, amigos. Cuídense mucho. Y nos vemos.